Muy buenas a todos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos a su canal de NFT Gaming, donde acá decimos toda la verdad. Chicos, hoy tengo una bomba para traerles al canal. Bien, les hago un pequeño resumen. Bien, sistema de breeding, muchos lo conocen por Axie Infinity. Bien, sistema de oráculo B2, que está basado en el dólar, así que siempre vamos a ganar lo mismo. Bien, y obviamente una entrada mínima de 50 dólares, pero con una remuneración, o un ROI mejor dicho, de 20 días a un poquito más, dependiendo si ustedes juegan bien, obviamente, sus cartas. Bien, estamos hablando de Taxi Crypto, o Crypto Taxi, como les gusta decirlo más. Bien, obviamente es un juego NFT que está por sacar unas actualizaciones muy 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 buenas, bien, con un Marketplace y unos juegos diferentes a los que ya venimos acostumbrados. Bien, vamos a la página, no vamos a dar muchas más vueltas. Bien, les voy a mostrar todo, vamos a analizar el token, el token, el white paper, que es lo que más les gusta que haga. Bien, y dar, obviamente, siempre mi opinión. Recuerden apoyar el canal con su hermoso me gusta, comentarse y suscribirse, y entrar al Telegram, que recién lo acabamos de crear, al grupo de Telegram, porque ahí vamos a estar dando las actualizaciones del paso a paso de todos los proyectos que estamos trayendo, y vamos a hacer algunos sorteos en el Telegram, ojo, ojo, así que en la descripción están todos los links. Bien, vamos para allá. Bien, obviamente una página muy linda, también como les digo en la descripción va a estar. Bien, vamos a traducirla al español, venimos acá, traducir al españolcito. Bien, ahí está, vamos a analizarla un poco. Bien, tiene ir al DAB, ver el trailer, papel blanco, que es obviamente el white paper, la pre-venta que fue hace muy poquito. Bien, teníamos los NFT bronce, plata, oro, diamante y platino, que todos se vendieron, los 350 que valían 100 dólares se vendieron, bien, los de plata se vendieron, que valían 200, los de 300, los de 400 y los de 500. Así que esto da todo vendido, pero no se preocupen porque las licencias van a estar aún en stock, que ahora les voy a explicar qué son, para qué sirven y todo eso. Bien, eso va a ser la entrada mínima, vos podés tener tu taxi y la licencia, son dos cosas diferentes que ahora les voy a estar explicando. Bien, vamos para allá, dice que tienen el mercado, jugar para ganar, obviamente la traducción de Google es muy mala, que es el Click to Earn. Bien, y la huelga, que será, ganar recompensas por apostar tus tokens, ojo con eso, muy buena ahí. Bien, acá tenemos el Root Map, Stage 2, Stage 1, bien, acá venimos los Tokenomics, esto es muy pero muy importante, recompensa del juego del 60%. Me olvidé de decirlo, ahora que lo acabo de leer recién. Bien, están los tokens de los chicos del proyecto, están bloqueados, ojo con eso, me olvidé de decirles ese pequeño detalle. Bien, el Marketing solamente el 5%, Preventa Pública solamente el 10%, el equipo solamente el 10%, la liquidez, el 10%, gotas de aire, no sé qué será la traducción, el airdrop, gotas de aire, bien, y la huelga, que obviamente es el staking. Bien, ya acá en la página principal no tenemos mucho más por ver. Bien, vamos para allá, bien, vamos a una pequeña introducción. Bien, CryptoTaxi es un juego Click to Earn en lo que podrás participar siendo dueño de taxis o conduciendo con licencias de conducir. ¿Qué quiere decir? Que obviamente no vas a necesitar comprar un taxi que vale el mínimo, valía 100, anda a saber cuánto vale en el Marketplace, que aún el Marketplace, el juego en sí no salió aún. Bien, y el Marketplace cuando salga, obviamente los que compraron el de 100, olvídate que van a valer 100. Así que sacando esa pequeña ventaja que van a tener, bien, nosotros podemos entrar con una licencia de 50 dólares como mínimo y ahora vamos a contarles cómo van a poder ir ganando paso a paso. Bien, después acá conduciendo las licencias, el juego de taxis con distintas calidades, siendo con una mayor calidad o una mayor rentabilidad, obviamente. Bien, venimos acá, el oráculo, como les contaba, el oráculo será la herramienta que utilizará el juego para balancear el costo, las recompensas al valor actual en token del dólar, obviamente. Esta herramienta se utilizará para dar una mayor estabilidad tanto en el juego como para los jugadores asegurando recompensas estables en tiempos malos y en buenos, obviamente. Obviamente cuando el token baja, cuando el token sube, ¿no? Bien, no hay que explicarlo mucho. Bien, los taxis, eso es lo que les quería contar. Bien, habrá taxis de una estrella, dos estrellas, tres, cuatro, cinco estrellitas. Bien, muy lindo, este parece más que... Me vine a buscar este taxi y no me subo, te digo. Bien, bueno, estos ganarán mayor o menor ganancia, según acá, eso no hay que ni explicarlo. Creación, el breeding. Bien, la creación de taxis es un sistema inspirado... Está bueno que lo digan, está bueno que lo digan. Inspirado en Axie Infinity. Para crear un nuevo taxi, necesitas tener dos taxis de la misma categoría y de la misma generación. Eso está bueno porque va a haber una quema de token muy, muy, muy alta. El nuevo taxi creado será el siguiente, de la siguiente generación entre los dos. Si usas taxis, si usan dos taxis de la segunda generación, el taxi resultado será en tercera generación. Obviamente, si juntamos dos estrellitas de uno, sale uno o dos. Si juntamos dos estrellas de dos, sale de tres y así sucesivamente. Que, bueno, acá justamente la creación de usando dos taxis de dos estrellas, sale 150 dólares. 150, 120, malísimo. La probabilidad del nuevo taxi... Obviamente que tenemos chances de que nuestro taxi de una estrella suba, pero tenemos muchas chances de que salga otro igual. Bien, o sea, pasamos a tener dos taxis de una estrella. Podemos tener el 80% de que salga un tercer taxi de una estrella. El 11, me parece muy bien que sea de uno. Bien, y así sucesivamente. A ver, de cinco estrellas. Ah, bueno, acá me parece bien. Ya si tenés dos taxis de cinco estrellas y te sale el de realeza uno, yo creo que me pego un tiro en las bolas. Bien, y el costo sería de 3.50. Bien, la licencia de conducir. Ojo con esto. Esto es lo que yo le estaba contando recién. La licencia de conducir permite a los choferes poder alquilar los taxis para conducirlos y obtener ganancias. La licencia de conducir será un activo NFT dentro del juego. El supply de este activo será solamente de 1.000 unidades inicialmente. Obviamente que van a haber nada más que 1.000 licencias y una vez que terminan las licencias van a agregar, obviamente. Bien, pero va a haber 1.000 personas que hoy en día hay stock todavía, vale 50 dólares. Van a haber 1.000 personas que van a poder entrar en modo taxista, o sea, en modo chofer, mejor dicho, muy entre comillas. Bien. Conformes ya están creciendo nuevos taxis. Obviamente que si no va a haber más oferta que demanda y los precios van a bajar, obviamente. El costo de la licencia de conducir será de 50 en el valor de tokens y esta podrá subirse de nivel al mismo costo. Bien, acá está bueno esto. La licencia de conducir podrá subir de nivel máximo hasta nivel 20. Solo se podrá tener una licencia por usuario. Bien. El marketplace aún no está. El marketplace aún no está. Bien. ¿Qué dice el marketplace? Pero va, va, va. Esto está bueno. Esto es lo que quería contar. Lo voy resumiendo. Yo en la descripción os voy a dejar también, obviamente, el white paper, pero ustedes lo van leyendo al detalle. Yo lo voy sacando, lo voy desmechando. ¿Viste cuando subrayan lo más importante? Bien. Obviamente que dentro de los juegos, para comprar, va a haber un impuesto del 10% quema de token para cada transacción realizada en el marketplace. Obviamente no vamos a pagar el famoso fee, sino vamos a pagar, obviamente, el 10% de tokens, ya sea de compra o de venta. Este monto recaudado será devuelto plenamente a la pool de recompensas. Bien. Lo que le acabo de decir el marketplace, tendrán las transacciones, serán dentro del mismo juego. El staking, esto obviamente es como un plazo fijo, por así decirlo, para los que no sepan. Bien. Obviamente hasta que salga el juego, puedes hacer staking. Así tenés ahí, compraste hace capaz que dos semanas 100 tokens. Lo que hacen staking ahí, y cuando arranque el juego, me va a tener 100, tenerlos al pedo ahí. Entonces, no sé, 115, por ejemplo. Bien. No hace falta decirlo mucho. Esto es lo que les quería decir. Bien. Los retiros dentro del juego tendrán un fee de tokens, siempre hablando de tokens, de arranca con un fee del 50%, y seguirá reduciendo 5% cada día hasta llegar a 0. El que llegue a 0, eso no me gustó. Sí y no. Acá podrían implementar una quema de token. Como usuario, lo veo bien, que no me cobren nada, un 0%, pero por lo menos un 2%, un 3%, cosa que otra vez retroalimentar la pool de recompensas, donde podrás retirar tus ganancias al 100%. Bien. El dueño del taxi, esto obviamente es lo que les quería contar. Bien. Las ganancias del taxi. Bien. Estas serán las ganancias del taxi, según que tenga, expresado en dólares gracias al oráculo. Bien. Por día, si entrábamos con 100 dólares, que valía el de una estrella, son... el de 100 dólares, ganamos por día 5 dólares. O sea, que estarías recuperando tu inversión en 20 días, más o menos. Bien. Si no haces ninguna movida dentro del juego, compras una licencia, ponle, tenés 20 días de ROI. Lo veo bastante bien. Lo mismo con el de 2, y así sucesivamente. Estás sumando a 5 dólares. Eso está bueno. Bien. Y tenemos el más grande de 25 por día. No hay límite de taxi. Eso está bueno. No hay límite... Es como el de Coin2Fish, que puede tener 3 millones de pesos. Bien. No será necesario tener multicuentas. Lo veo genial. Ganancias por creación de taxis. Bien. Podrán obtener ganancias en los nuevos taxis y venderlos en el marketplace. Bien. Ahí. Bien. El chofer. Esto es lo que les quería contar. Bien. Los choferes serán los usuarios que tengan una licencia de conducir. Cada chofer tendrá limitado el número de clientes que tendrá por día, según el nivel de licencia de conducir que posea. Obviamente, si tenés una licencia de nivel 1, no vas a hacer igual que el nivel 20. Es decir, un chofer que tenga una licencia de conducir nivel 5 podrá tener 5 clientes durante el día, mientras que un chofer de una licencia de conducir nivel 10 podrá tener 10 por día. Obviamente, como les estoy diciendo, cada cliente que atienda le dará una recompensa de 2,50 centavos de dólar. 2,50. Entonces, ¿qué es dentro del juego? Es decir, un chofer con una licencia de nivel 10 podrá ganar hasta 25 dólares por día. Bien. Hagamos una cuenta rapidita. Bien. Si nosotros por día estamos con una licencia de nivel... Nosotros arrancamos con una licencia de nivel 1 y con otros 50 dólares pasas a nivel 2, con otros 50 dólares a una nivel 3, con otros 50... Y así sucesivamente, ¿no? Bien. Si nosotros por día tenemos un solo cliente, bien, que es 2,5 por 1, obviamente que es 1 dólar con 50. Pero, al segundo día ya tenemos 5 dólares. Así sucesivamente. Quiere decir que nosotros, más o menos, en otros 20 días, ya estaríamos recuperando... Ya estaríamos recuperando los 2,50 por 10... No, por 20, perdón. Bien. Quiere decir que en los otros 20 días ya estamos recuperando el valor de la licencia. Así que eso está bueno. Podés tener un taxi y ser chofer o ser chofer directamente alquilando un taxi. Bien. Eso es lo que le quería contar. La información, acá está todo lo del supply. El supply, la verdad que lo veo muy bien. De 10 millones, no es mucho ni poco. El contrato del token lo voy a dejar en la descripción. No caigan en el scam. Como les digo siempre. La distribución, eso lo mostramos más abajo. La información del token, lo tenemos todo acá. Bien. La preventa que ya pasó. El bloqueo, si quieren pueden venir a verlo. El bloqueo está acá. El 100% de los tokens de la liquidez serán bloqueados por un año. Ojo con eso. Bien. Y el roadmap, como viene todo por acá. Bien. Y las redes sociales que también les voy a estar dejando el link. Así pueden ustedes entrar a este hermoso proyecto. La verdad que es un proyecto que me inspira bastante. La verdad que es un proyecto que me gusta. Me parece un proyecto bueno y bien armado. Tiene toda la pinta de que va a ser un proyecto a largo plazo. Y el token hoy en día está subiendo orgánicamente muy bien. Tuvo un pumpeo ahí, pero está muy, muy, muy bien desarrollado. Bien, chicos. Si llegaron hasta acá, recuerden apoyarme con su hermoso like, dejar un comentario de qué les pareció y qué juego les gustaría que traiga al canal. Y en la descripción voy a estar dejando todas mis redes sociales y el grupo de Telegram para poder charlar conmigo y enterarse de todas las novedades y oportunidades de tokens que tenemos en este hermoso mundo NFT. Bien, yo soy Tanito y los vemos en la próxima.